Sonó el teléfono y era el voz de Franca. Yo siempre digo que conocí en directa, como dirían ustedes, dos genocidios. Ese, la Shoah y el genocidio de la dictadura cívico-militar argentina. El sentimiento que se manifiesta casi de inmediato es el de lo diabólico. Pero conocí también un tercero que no olvidé. Pero lo diabólico, por desgracia, es, en este caso, humano. Nunca más el silencio. Demasiado humano. Lo pido al mundo. ¿Ves? Existo. Ahí tenés la prueba. Vos decías, tuvimos que emigrar. Y yo pensaba, hoy en día se habla tanto de los migrantes, de todo el mundo. Es una historia universal. Pero me quedo ahí, Dígana, porque no fui a dormir con muchas cosas que tenía en mi cabeza. ¿Cómo se arman las persecuciones? ¿De qué manera? Yo hace poco escuché en las noticias inmigrantes franceses ilegales en Estados Unidos. Todos estos desastres que le tocan a la humanidad, en buena parte, nacen y se desarrollan porque hay silencio. También soy una madre que busca a un hijo. A veces agarro el teléfono para llamarlo y me doy cuenta que no está. ¿Qué decir de esta ausencia que se sigue dando como presencia abstracta? Fueron días desesperantes que Ezequiel estaba en todas partes y no estaba en ningún lado. Nunca salió del riachuelo. Como la obstinada negación de la ausencia final. El miedo se puede, se debe enfrentar. ¿Cómo? Están moviéndose y cuando todo se cierra, todo, todavía queda por lugar. Y es la plaza. Aquí hay que sentir los presentes y próximos. Pero siempre dice, sentados, nunca más el silencio entre nosotros. Más felices son aquellos pueblos que pudieron o pueden luchar contra el terror de una ocupación extranjera. Estoy en la mesa sentada y está esa silla vacía. Para que no haya silencio alguien tiene que hablar. Y para que alguien hable. Soy una partillana de la memoria. Otro tiene que escuchar.